Enciende una luz, deja la brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, la puedes esconder, me puede estallar, de tal necesidad, enciende una luz, en la oscuridad, enciende una luz, deja la brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, la puedes esconder, me puede estallar, de tal necesidad, enciende una luz, en la oscuridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente los sagrados miserios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad en nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que nos entregaste los auxilios pascuales, continúa favoreciendo a tu pueblo con estos dones celestiales, para que, habiendo alcanzado la libertad verdadera, pueda gozar en el cielo de la alegría que ya ha empezado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos Con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel, que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios los ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamaré así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones, dio testimonio y los exhortaba diciendo Salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas tres mil personas. Palabra de Dios La misericordia del Señor llena la tierra La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra Nosotros aguardamos al Señor, él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La misericordia del Señor llena la tierra Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, estaba María afuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice María Ella se vuelve y le dice Rabuní, que significa maestro Jesús le dice No me retengas, que todavía no he subido al Padre Pero anda, ve a mis hermanos y diles Subo al Padre mío y al Padre vuestro Al Dios mío y al Dios vuestro María Magdalena fue y anunció a los discípulos He visto al Señor y me ha dicho esto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Alabado sea Jesucristo No cabe duda Que en los pasados días El Padre Juan ha sido muy fecundo En todas sus intervenciones litúrgicas Y realmente pues nos ha dejado mucha materia para pensar Yo quisiera hoy ser sintético Y solamente comentar tres palabras Tres palabras en las cuales yo resumo un poco la vivencia De lo que es el tiempo pascual ¿Cuáles son esas tres palabras? Primera Fuego Segunda Luz Y tercera Agua Bien fácil, ¿no? Para recordarlos ¿Por qué? Porque es el itinerario Que seguimos En la vigilia pascual Aquí fuera Encendimos el fuego nuevo Y de ese fuego nuevo Encendimos El sirio pascual Y nos dijo el Padre Juan La luz de Cristo ¿Eh? Y después Volvimos aquí Al patio de las mujeres Y renovamos Nuestras promesas bautismales Con la expersión del agua Entonces, queridos hermanos ¿Qué importante es esto? Es todo un itinerario Un itinerario que tenemos que pasar La gente piensa Que convertirse a Jesucristo Pues decir ¡Ay! Ya está Me convierto Nada Primero Fuego Hay que quemar ¿Quemar qué? ¿Quemar qué? La vida pasara Los pecados ¿Eh? Y hay que quemarlos bien Para que no retoñen ¿Verdad? Y eso es muy importante Por eso En la iglesia Durante la Pascua Tenemos Un Al menos Un mandamiento Confesarnos Por lo menos Una vez En la Pascua En la Pascua ¿Por qué en la Pascua? Justo por esto Porque ahí está Porque te recordamos Jesús Padeció Y murió Para perdonar Nuestros pecados Para quemarlos Para acabar Con ellos Entonces Es muy importante Queridos hermanos Aprovechemos Son 40 días O 50 días Perdón Hasta Pentecostés Ahí tenemos tiempo Para hacer Una buena confesión Déjate de tonterías De cositas Vete a fondo A ver La causa de los pecados No apenas Las cositas Ahí ¿Verdad? Punto uno Punto dos Luz Necesitamos Luz Para poder Caminar ¿Qué tal Sin luz? Te tropiezas Vuelves a caer ¿No es verdad? Entonces Luz ¿Dónde está la luz? ¿Quién es la luz? Recibe la luz De Cristo Cada uno De nosotros ¿Eh? Con nuestra vela Encendida ¿Eh? Prometimos Creo Renuevo Mi bautismo Mi bautismo Entonces Ahí está La luz La luz de Cristo Pedirle a Cristo Nuestro Señor No andes gustando Otras teorías ¿Qué me dice Jesús? Mira lo que le pasó A María Magdalena ¿Eh? Lo último que hemos leído María Magdalena Fue y anunció A los discípulos He visto al Señor Y me ha dicho Esto Esa es la luz Ese contacto Íntimo Con Jesús ¿Eh? Abrir el corazón La mente Todo Para que Jesús Nos ilumine Y nos guíe Y tercero Tercero además ¿Eh? Es el agua El agua El lavarnos El purificarnos Y eso es lo que Nos le hemos pedido Eh Hoy en la colecta A Dios nuestro Señor Liberarnos De la suciedad ¿Eh? De nuestros pecados Lavándonos ¿Eh? Y eso les dijo Justamente San Pedro Aquellos que le estaban Escuchando ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y les pone muy claro ¿Eh? Dice ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Pero les contestó Convertíos Y sea bautizado Cada uno En nombre De Jesús El misión Por tanto Ahí está Eso es lo que Ese es el proceso Natural Y hay que seguirlo Paso a paso No se puede brincar Dice un refrán Latino Natura Non facit saltus ¿No da? Nosotros no crecemos De repente ¿Verdad? Nace un chiquito Y de repente Y es viejo Ah no Tiene que pasar Por toda una evolución Entonces En la vida espiritual Es lo mismo En la vida espiritual Hay que ir Conquistando Poco a poco Por etapas Entonces Esto es muy importante Queridos hermanos Les dejo Esos tres pensamientos Para que Los meditemos Fuego Luz Agua Pedirle a nuestro Señor Que nos conceda Esa gracia Eh Como a María Magdalena He visto al Señor Y me ha dicho esto Que así sea Venid conmigo A un lugar tranquilo Y descansad en mí Vuestra cansanción Y descansad en mí Vuestra cansanción Deja que oscure Deja que oscure las heridas Que el trabajo O el Rey nos ha dejado Que ponen con mi paz Vuestra fuerza Con mi vida Con mi vida Alegras El corazón Y ahora Venid Venid conmigo A un lugar Tranquilo Y descansad En mí Vuestra cansanción Deja que oscure Las heridas Que el trabajo Como el Rey nos ha dejado Que ponen conmigo A vuestras fuerzas Con mi vida Alegras El corazón Y ahora Venid Oremos hermanos Para que este sacrificio Me hizo ustedes Agradarle A Dios Padre Todopoderoso Acoge Señor Con bondad Las ofrendas De tu familia Para que bajo Tu protección No pierda Los dones Ya recibidos Y alcance Los eternos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este glorioso Tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él es El verdadero Cordero Que quitó El pecado Del mundo Muriendo Destruyó Nuestra muerte Y resucitando Restauró La vida Por eso Con esta fusión De gozo Pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo La tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosana En el cielo Santo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque ese es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Así pues padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Patriarca Pierbatista Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévalo a su perfección Con la caridad Acuérdate También de nuestros Hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Perezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Estás en el cielo Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Y paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Hermanos Démonos Fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este es El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Señor En una palabra Tuya Para vivir Amén Amén Si habéis resucitado Con Cristo Buscad los bienes De allá arriba Donde Cristo Está sentado A la derecha De Dios Padre Aspirad A los bienes De allá arriba Aleluya Amén Pasó por mi vida y ha levantado mi mirada de Dios mi vida, siguiendo sus pasos me transformó en el éxito de la verdad. A las muchedumbres los predicó, lo vi con sus manos puras, su misericordiano regalo a miles los alimentó, porque aquella tarde todo acabó, porque mi maestro murió. Mujer a quien buscamos lágrimas, necesito encontrar a mi Señor, María, Rabón y cambiando y ando en anuncio, gritaré al mundo querido. María, Rabón y cambiando y ando en anuncio, gritaré al mundo querido. La buena noticia de herencia, esta mañana empezó, el resucitado eligió mi voz para cantar su perdón. María, Rabón y cambiando y ando en anuncio, gritaré al mundo querido. María, Rabón y cambiando y ando en anuncio, gritaré al mundo querido. María, 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 María. María, María. Escúchanos, Dios Todopoderoso. Y para merecer la felicidad eterna, prepara los corazones de tu familia, a la que otorgaste la gracia incomparable del bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Aleluya, aleluya. 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 ¿Qué es el derecho que Dios quise elegir? ¿Qué es el derecho que Dios quise elegir?